Gracias. Gracias. En la Cumbre Internacional de Comercio Exterior. Y sin más tiempo que perder, quisiera que recibamos a nuestro presidente con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente en esta sala, en esta cámara. Siempre nos recibe con una calurosa bienvenida. Igual que todas las cámaras en el Perú, que las conocemos casi todas. La Cámara de Comercio es el ente económico que más representatividad tiene en todo el Perú. Tiene socios grandes y socios pequeños. Y eso es muy bueno porque en el Perú hay muchos pequeños y unos cuantos grandes. Y tenemos que hacer que los pequeños sean parte de la economía porque de otra manera no vamos a llegar. Por eso nuestro mensaje siempre ha sido tenemos que formalizar, que para muchos es una mala palabra, porque significa más papeles, más permisos, pero si lo simplificamos y lo logramos, habrá en el Perú una nueva fuente de crecimiento. Y esa nueva fuente de crecimiento es el crédito. El crédito formal en el Perú es más o menos 40, 50 por ciento de la economía, pero en otros países es mucho más. En Estados Unidos es más de 100 por ciento, en Chile está alrededor de 80, 90 por ciento. Entonces el mero hecho de ir de 40 por ciento, por ejemplo, a 70 por ciento en el curso de estos cinco años, cambiaría dramáticamente las perspectivas económicas, a pesar de que enfrentamos turbulencia internacional. No hay duda de que hay turbulencia internacional. Los bancos centrales están desesperados, varios de ellos con tasas de interés que están debajo de cero. O sea, para comprar un bono a corto plazo del gobierno alemán hoy hay que pagarle al gobierno los intereses. No es que el gobierno le paga a uno el bonista los intereses. Entonces estamos en un mundo en el cual los bancos centrales tratan de levantar, pero no pueden. Entonces eso nos dice que algo no está bien, porque si las tasas son cero o menos, algo no está bien si no hay crecimiento. Y estamos viendo eso sobre todo en Europa por razones demográficas, Brexit, migración, la guerra en el Medio Oriente, etc. Pero lo estamos viendo en otros países. Incluso la economía más grande del Pacífico, que es China, está en este momento viendo un poco para qué lado va. Y hay hasta gente que dice que el crecimiento de nuestro amigo China está alrededor de 5, 5,5 por ciento y no 6. Yo no sé, no lo sé, pero sé que es un mercado muy grande todavía. Es el mercado que ha jalado a la economía mundial durante los últimos 20 años. Pero está perdiendo un poquito de fuerza, entonces nosotros tenemos que pensar en qué hacemos aquí. La revolución del crédito es una cosa sin duda. La segunda es generar nuevos espacios en la economía del conocimiento, donde tenemos mucha gente emprendedora, pero poca gente tecnológica. Yo estaba en un bucecito hace un rato con unos chicos que los llevé a la feria de trabajo de comas, que la organiza el Ministerio del Trabajo. Y eran siete, ocho, nueve chicos, y les pregunto qué están estudiando. Bueno, todos estudian administración o comunicación. Me parece maravilloso. Pero les dije, bueno, ¿quién estudia ciencias? Silencio. Nadie. ¿Quién estudia física cuántica? Silencio. ¿Quién estudia biología avanzada? Nadie. ¿Por qué pregunté eso? Porque mi hija, la menor, está en una de las mejores universidades del mundo. Es su primer año. Pero, ¿cuáles son sus clases? Física avanzada, química avanzada, ecobiología, etcétera. Y eso es fundamental que en el Perú se le dé más énfasis a eso, si queremos vender nuestros arándanos en China. Parece que no hay conexión. Pero sí hay. Porque mejor investigación, mejor cenaza, mejores posibilidades de vender nuestros productos. Estuve en China hace poco, como ustedes saben, insistí en llevar al jefe del cenaza a China. Y salió con éxito, porque nuestros arándanos, que son del tamaño de casi unas fresas, han tenido una aceptación fabulosa y nos van a dar el permiso para ingresar al mercado de China con nuestras exportaciones de arándanos. Y tendremos el auge de los arándanos por un tiempo. Pero tenemos que pensar en cuál es la siguiente moda en el mundo. Serán las frambuesas, digamos ya la quinoa, no es que ya fue, pero digamos ya se exploró hasta dónde puede llegar. Tenemos que llegar a otras cosas. Y no todas son agroindustriales, hay muchas otras cosas. Pero es fundamental tener talento local en investigación científica, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Esa es la segunda cosa que me parece fundamental. Y la tercera es tener las instituciones en el Perú que permiten el desarrollo de nuestros mercados. Instituciones son puertos, infraestructura, carreteras. Por ejemplo, si quiero exportar mis uvas de Ica, las tengo que traer al Callao. Ya son 300 kilómetros de carretera. Si estoy en el Norte Chico, lo mismo, tengo que venir al Callao. Si estoy en la Libertad, me puedo ir a Paita, porque el puerto de Salaberry no funciona. Felizmente, hay ahora una iniciativa para hacer un nuevo puerto. Pero también hay que tener volumen, porque un barco no va a parar porque alguien llama por teléfono y dice tengo un envío de dos contenedores a la China. ¿No? Va a parar si hay volumen. Entonces, tenemos que generar el volumen. ¿Cuáles son nuestras metas en infraestructura? Una es tener toda la Panamericana de norte a sur en doble vía. Ojalá para fines de este gobierno e inicios del siguiente. Dos, tener puertos habilitados a todo lo largo de la costa. O sea, tenemos Matarani, pero Hilo tiene un potencial también. San Nicolás tiene un potencial que podría desarrollarse. El puerto de Pisco hay una iniciativa que la estamos destrabando. En el Callao tenemos que arreglar el puerto. Hay dos buenos operadores, pero hay un hacinamiento alrededor del puerto. Todas las vías que llegan al puerto están complicadísimas. Hay un pueblo pesquero metido en medio del puerto. Todo eso tenemos que arreglar. El aeropuerto. Muchas cosas de alto valor salen por avión. También el aeropuerto estamos desatracando. Pero va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, va a tomar cuatro años, ¿no? Quizás cinco. Y a mí no me interesa, francamente, quién inaugura el aeropuerto. A mí lo que me interesa es que funcione. Que funcione con PPK de presidente o con quien sea de presidente o presidenta después. Y a lo largo de la costa hay otros. Cada región en el Perú quiere su puerto. Quiere sus universidades, sus puertos, sus distritos, sus mercados. Los mercados, aquí pensamos solo en supermercados. Pero la mayor parte del Perú compra en el mercado. Entonces, tenemos que ayudar a que los mercados estén bonitos, que tengan sus baños, que las señoras y propietarios de los stands tengan acceso a un buen transporte, porque los camiones no pueden llegar al mercado muchas veces. Y la basura es fatal para el Perú. Es fatal, porque enfermedades, perros famélicos, ratas, y no tenemos un buen sistema de basura. Yo sé que esta no es una conferencia sobre la basura. Pero tenemos que pensar en la basura. ¿Cómo vamos a atraer turismo al Perú si vienen los turistas y ven esto? Tenemos que limpiar. Yo el otro día estuve en Shanghái y vi una ciudad limpia. Y como llovía, no había contaminación tampoco. Y estaba limpio, parques por todos lados, las avenidas, todo. Y es realmente un placer ver algo así. Aquí vemos basura, ¿no? Si salimos un poco de estas zonas de San Isidro y Miraflores, vemos basura. Tenemos que eliminar la basura. Y eso requiere infraestructura pública para los botaderos, el procesamiento. Son cositas, pero son importantes para otra exportación muy importante que yo quiero apoyar, que es el turismo. El turismo en el Perú tenemos más o menos 3 millones de turistas, un poquito más. Una buena parte de esos son chilenos que vienen a tratarse médicamente en Tacna. Queremos atraer más turismo de Europa, de Asia. Estuve con una de las grandes aerolíneas de China. Tienen 650 aviones. Todos nuevos. Y buscan nuevos destinos. Lo que pasa es que hay muy pocos aparatos que pueden ir de Shanghái a Lima de un tirón. Yo diría que ninguno. Entonces, tienen que parar en algún sitio. Tenemos que hacer un acuerdo con México, que es parte de la Alianza del Pacífico. Y de aquí se irán al sur de Chile o algo así, ¿no? Porque si no, no vale la pena dar un viaje tan largo. Pero turismo chino podríamos llegar a medio millón, creo yo, con buena organización. Y el turismo lo tenemos que duplicar. Lo vamos a duplicar. Vamos a llegar a 6, 7 millones de visitantes. Arreglando el aeropuerto, mejorando las carreteras, haciendo los circuitos turísticos. Y un dólar de ingreso en turismo es igual a un dólar de espárragos, de arándanos, de químicos, de bolas de molino, de lo que sea que estamos exportando. Entonces, tenemos que ir pensando en eso desde ahora. Y los ministros que me acompañan están trabajando asiduamente en estas cosas. Y es un poco como tocar un órgano. Hay que tocar todas las claves. Hay que tocar con los pies, los dedos. Hay que tocar el mercadeo. Hay que tocar las visas. Hay que tocar las líneas aéreas. Hay que tocar los circuitos, los hoteles. En fin, es toda una armonía, una sinfonía que hay que crear para tener éxito en el turismo. Industria, agroindustria, turismo. Y les quiero mencionar una cosa más que me parece muy importante. Y es procesar los minerales. Procesamos una parte, pero todavía exportamos en cobre, por ejemplo, el 70% en concentrados. Que es tierra con metal. Y es tierra que estamos exportando del otro lado del Pacífico, a Europa, a Estados Unidos. En vez de exportar las placas de metal, cuando tenemos el gas. El gas, los recientes descubrimientos en uno de los lotes adyacentes a Camiseo, son de 3, 4 trillones de pies cúbicos de gas. Eso es solo una certificación. Pero ahora decimos, ¿qué vamos a hacer con el gas? ¿No? Para una planta eléctrica aquí, otra cosita allá, una planta de uria por aquí. Pero podríamos duplicar la capacidad de las fundiciones en el Perú con nueva tecnología, no contaminante, que antes no existía, pero ahora sí existe. Entonces, hay esas posibilidades. Hoy nuestras exportaciones están en 35 mil millones de dólares. Hace 4 o 5 años estaban en 46. Han caído. Por eso la economía se frenó. No, tenemos que decir, vamos a exportar 50, de aquí a 6, 7 años. El turismo debería dar 6, 7 mil millones de dólares, no 3. Y así sucesivamente. Y la tecnología y la revolución del crédito, y ahí tenemos más o menos el conjunto de las cosas que hay que hacer. Y hay que formalizar. Pero el Estado debe facilitar la formalización. Y termino refiriéndome a la OCDE. La OCDE, como algunos le dicen aquí, pero es la OCDE, la Organización de Desarrollo, Cooperación y Desarrollo Económico. Su jefe estuvo aquí hace unos días. Y debemos entrar a la OCDE. Porque eso va a ser como un látigo que nos obligue a hacer las cosas bien. Porque los miembros de la OCDE son solo 35. Es un club exclusivo. Y el Perú debe ser parte de un club exclusivo que sea más inclusivo, porque eso nos va a obligar a mejorar la educación, el empleo, las leyes, la formalización y todo eso. Entonces, eso es un poco el plan que tenemos. Yo creo que antes del final del gobierno estaremos en la OCDE. Y eso va a ser el gran faro que nos ilumine el camino que tenemos que seguir. Y declaro clausurada esta conferencia. Muchísimas gracias por invitarme. Suerte a todos y vamos adelante. Gracias. A usted la gracias, señor presidente. Como a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta Undécima Cumbre Internacional de Comercio Exterior. Muchísimas gracias.